¡Es lo que pedimos! ¡Justicia! ¡Es lo que pedimos! ¡Justicia! ¡Justicia para mi padre! ¡Dicen que no! ¡Justicia! A mi padre era un asesinado con intención de matarlo. ¿Habría sido asaltado también? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Tiene sus documentos? Mi padre no tenía documentos, pero tenía su celular. ¿Usted descarta que ha sido víctima de las PPRs? Totalmente. Pero yo, como hija mayor, yo quiero que se aclarezca todo este tema lo más pronto posible para que ven con las personas que no tienen nombre. No sé cómo decirle, porque no tienen nombre para ser una persona así, para hacer tanto daño así. ¿Para qué dice su familia? ¿Se sube una moto o un auto? ¿Qué dice él? La verdad, el primo que estuvo con mi papá no nos ha acompañado, no está, pero no está. Él no ha ido, porque no está. ¿Ahora él le ha ido de alta ya? Él le ha ido de alta ayer en la tarde. ¿Ale está acompañando acá? El primo que estuvo con mi padre le ha ido de alta ayer. Él no está para nada en el velorio de mi padre. Y hoy día, de ahí, ¿a dónde está? ¿Usted ha ido al bar donde ha estado las últimas horas su padre? Yo he ido a los dos lugares donde estuvo las últimas horas. Efectivamente, el primer lugar fue en la de Muna, a la frente de la de Muna. Sí, estuvo tomando. Yo les comento, mi papá no es de tomar en bares donde hay mujeres. Él siempre ha tomado en bares donde sabe que va a estar bien y todo, conocidos. Se dirigió ahí a las ocho de la noche, estaba tomando con el primo. Luego se dirigió a la altura de, como les vuelvo a repetir, van con la nación al frente. Ahí estuvo tomando. Y el señor encargado me comenta de que salieron y se dirigieron conmigo a la plaza de armas. Y después lo encontré a mi padre el día siguiente. Es extraño de que su primo no esté acompañando acá. ¿No cree usted? Solo Dios sabe, señor. Y como oye todo lo malo que se hace acá, acá se paga. Es mi familia. Es mi familia. Es un primo. Es nuestro primo. Y mi padre lo quería como a un hijo. Esposa, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, señores, lo único que queremos es esa justicia. Queremos saber quién es esa persona que ha hecho ese daño tan grande. ¿Por qué? Por favor. Justicia es lo que queremos. No tengo más palabras. Disculpen. ¡Justicia para Abrandón! ¡Justicia! ¡Justicia para Abrandón! ¡Justicia! ¡Justicia para Abrandón! ¡Justicia! ¡Gracias!